bienvenidos a este combate de caza contra brain caza no lo conozco yo tampoco pero bueno esto es pr contra no pr como? saco clau ya es el quien es quien? creo que caza es el clau y brain es el falco falco contra clau no se que carajo hace brain jugando falco oye esto es porque tiene ganas de cogerlo quiere que se repita de ocasión, quiere que se repita tu movimiento que tal si paramos el tiempo bebe ok comenzamos con vos crazy de tilde digo digo de brain chamo porque a mi me banean, tu mamá es mía y el no le pueden banear porque el lo escribió en ingles no lo peor es que yo pregunte yo puedo llamarme your mother is mine y me dijeron no de que vamos a transmitir contra vigibus que esta gente si sabe ingles que verga supongo que lo puede hacer en los weekly ahi lo esta haciendo brain ahorita y no hay pego ay papá supongo que tu siempre te has llamado Tache si chamo yo he pasado por unas cuantas buscando mi identidad y que has encontrado? a ver dejando para fumar las cuantas esta fumado a ver en termen de la partida ahorita bueno eh los dos estan en una interacción de la muerte y intenta leer el roll ok vale ya esta buscando su kill option el open smash ok eso era ground open smash y va que eres tu lo que esta tirando un poco mas loli momento claus ay por despedir ay estan es mas 4 me parece eso a mi me da reserva y de hecho que la mediación es de claus a veces es complicado pegarles biker porque el hipota se agacha si uy bueno intercambia un side b point fill confirm el escudo esta pidiendo cacao, el escudo esta pequeñito, ah y los bokeo, ok, off state, tira a side b y no lo castigo, si debia aprovechar pero no lo dice, en tema de empadachines la vaina no mejora mucho, según Brain, Didico se coge a todos los empadachines, porque el tema de la banana y el rango, el rango de Didico no es el rango del personaje como tal, sino el rango que llegue a la banana, y es muchísimo mayor que el de empadachines, y Brain tiene un mental muy fuerte, no se espera nunca, si, eso es verdad, el clave gasto el limit porque se agarra el cacao, el clave gasto el limit porque se agarra el morde con el OP, y va a querer el escudo de 6, parece que esta es una persona que sabe jugar clave, si, pero aqui no sabe jugar clave en este pais, por favor, claro, no he visto caso, el clave está al alto por el lado, lo quiere guardar, o se lo habrá cambiado, no se, o lo quiere para otro stop, que se yo, capaz de lo guardar para otro estilo muy estrategico de su parte, me gusto eso, ese seria yo, hago un stop cancer para que mi rival me respete, si, dale, jaja, el con mi stop para que sea balanceado, y si, ok, esto es bastante, porque, como de mira bro, te estan comiendo y, ah, pues si, como Hubs contra Mango, será que se conoce? no, carajo, no, que bueno, quien quita? ok, Klaus con limit, tírales, la tipica de los Klaus, ya de 56%, aun no esta IV, porque le falta una stock, por quitarla, asi que venga, aqui, Brains solo tiene que jugar con calma, y hacer porcentaje poco a poco, yo la última vez que hablé con Brains sobre el tema de Klaus, me dijo, yo me estaba quejando de lo mítico, que Klaus vive de Waker y Fobre, y me dice, porque te arrecha si el personaje esta diseñado asi, y yo, con mas razon, claro, es como decir, coño, porque no, porque no odiar a Bayonetta, es que esta diseñado asi, claro, claro, oh, rayos, ok, ok, Brains, Brains, es que no entiendo porque Klaus tiene registrado un ma, ahorita, ahorita tiene un ma, una lucina, y, para la lucina, ah, ah, abrazo, 까que mega! a ver, Brains sigue con sus rabbits y, o pa, Pichu, ja, Rane y yo, como se lo coja me van a dar un Kenya de dedos. A ver, train es que nos ayuda con Pichu нами, como se lo coja me va a dar un chinguego. Lo irónico es que Mario tiene dos tipos de combos para subir el porcentaje. Oper en plataforma... ¡Ay, ay, ay! Se cojo una. Off throw y ayudar a la plataforma con un up tilt para extender al infinito y más allá. Y el mítico que es Oper Oper for Air. Claro, claro. Este es el mítico. ¿Qué ocurre? El primero se usa cuando el personaje no pesa casi nada. O sea, vainas como Fox, Bayonetta... No, mentira. O Pikachu. Y el siguiente se usa para todo lo demás. Pero, en el tema de Pichu, no se come ninguno de los dos. Tan ligero así. Sí, es así tan ligero. Y encima, para el chill, tiene opciones que lo sacan de los combos que le ganan hasta la inmersibilidad de Mario. ¡Wow! Eso sí, lo agarro en 61 plataforma y te moriste. Pero... Pero, ¿a qué costo? Sí, realmente Pichu tiene ciertas ventajas. Ah, eso. El Chigardín está roto. Igual que el de Pikachu. Sí, sí. Realmente. Cubre bastante área. Sí, esto está bastante complicado para casa. Bueno, llueven los spikes. Esto me da nostalgia de charlas. Honestamente a mí me da risa la historia del Power Team de Pichu. Cuando el juego salió... O sea, yo no sé por testimonio. Yo no estuve... Yo no estoy tan adicto. Yo no estuve cuando Ultimate salió en su competencia hace una vez. ¿Qué ocurre? El Pichu era ese tier. Pero había un detalle. El Power Team que se arregló después de la actualización estaba roto. Gol. El Power Team. Tenía muchísimo menos lag. Salía muchísimo más rápido. Y encima mataba más que el de Bowser. What? Esto está... Aunque usted no lo crea. Muy raro. Pero bueno, volviendo a la partida Brynn se nota muy sólido. Se ve muy cómodo. Tiene un chingo de rage. Pero bueno, ya no lo tiene. Bueno, una conversión épica. Ok, está en el número mágico. De buena suerte. Capaz logra remontar. Ah, ese efectivo no le dio. Tiene que angular hacia abajo. Y por usar algo, se salió el número mágico. No... Troma lo de Pichu. Ay, ese down. Ese down smash ya que se lo lleva. Está cambiando... No puede hacer nada. Es increíble. Ay, se mató. Ay, nuestro cancer era demasiado. Nunca había llegado tan lejos. Jajaja. ¿Qué historia para Brynn? Muy sólido. Muy sólido. Muy sólido.